Música Y desde aquí lo nuevo Hasta Río Verde, San Potochino, Ramos Primo Pura pasión de prima Junto mi corazón, dejará de latir Porque tú ya no estás en sueño Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, no tiene dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que tenga muy feliz, te lo deseo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, que no tiene dueño Música Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, que no tiene dueño Pobre mi corazón, que no tiene dueño Tonto mi corazón, dejará de latir Porque tú ya no estás en mi sueño Tonto mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, que no tiene dueño 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 Dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Tanto mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Que te haga muy feliz, te lo deseo Pobre mi corazón Dejará de latir Tanto mi corazón Que no tiene dueño Y como baila mi gente De San Pedro de los Hernández Pura pasión ordeña Tanto mi corazón Tanto mi corazón Usted podrá buscar Un nuevo corazón Que te haga muy feliz, te lo deseo Pobre mi corazón Dejará de latir Tanto mi corazón Que no tiene dueño Tanto mi corazón Dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Tanto mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Que no tiene dueño Dale pues compadre Seguimos avanzando con los temas Con los guapagos Que le estamos enviando En esta noche Para la señorita quinceañera Le enviamos el saludo Muy especial A toda su familia Por ahí Para la señora Cristina Por ahí Le estamos enviando el saludo A la mamá de la quinceañera Y seguimos complaciendo Seguimos avanzando En esta noche Esto dice Esto dice De la siguiente manera Mis amigos Más o menos Así compadre Sáquenla de la prima Y esto es Puro Conecto norte 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 Andrés Andrés Conecto norte Estamos saludando Y complaciendo Esa raza bonita De para usted Que compadre Esa raza Fisqueadora Sus amigas Y toda Toda la gente Bonita Que nos está Acompañando Venimos de la Mera capital Potosina En la región Norteña Para complacer A toda la gente Toda la gente Bailando Y es asco Bailando Conecto norte 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 Estamos aquí con la salud de los ingenieros de audio y ingenieros de educación, compadre. Para la gente que se tiene un elegido, no dejas. Para que no salga un fin de morir, no se tiene un gran beneficio de mi amor. Para que no salga un fin de morir, no dejas. Para que no salga un fin de morir, no dejas. Para que no salga un fin de morir, no dejas. Seguimos enviando más de los temas que por ahí estaban preparados para venir a disfrutar esta noche, primo, con nuestra gente hermosa de por acá de Iquido Nuevo, con todo cariño para ustedes, trabajando, trabajando de lo mejor, primo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!